Porque queremos hacer respetar la ciudad de Bogotá, el 1421, el estatuto orgánico de la ciudad de Bogotá, la constitución del 91, que prescriben con toda claridad que las entidades territoriales y sus autoridades políticas que fueron constituidas, como en el caso del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y su programa de gobierno de la Bogotá Humana, con el respaldo de más de 720.000 ciudadanos y ciudadanas que depositaron su voto de confianza por un programa de gobierno. Entonces hemos acudido a las flores porque con la dulzura de ellas, con la belleza de las flores, pero con las acompañadas de la voluntad y la firmeza del ejercicio de los derechos ciudadanos queremos decirle al Estado colombiano que en Colombia hay una constitución del 91 y un estatuto orgánico de la ciudad de Bogotá, cuyo principio fundamental es el respeto por la autonomía de las entidades territoriales y de sus autoridades y gobiernos constituidos legítima y democráticamente. Nuestro alcalde ganó con más de 720.000 votos y dentro del programa de la Bogotá Humana hay un programa muy importante, Bogotá Basura Cero. A partir del día 18 de diciembre la ciudad de Bogotá ingresa en un nuevo modelo del manejo y el tratamiento de los residuos. Por lo tanto, también dando cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional que dice que en los modelos y en los esquemas de servicio de aseo en la ciudad de Bogotá tendremos necesariamente que incorporar el componente del reciclaje y el reciclaje en Bogotá tiene nombre propio, recicladoras y recicladores que tienen la experiencia, el conocimiento y representan esa población altamente vulnerable que debe ser incorporada a un proceso de democratización de lo público porque Bogotá se respeta.